Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, es un ser tan cruel y tan astuto que distorsiona fácilmente nuestro entendimiento del arrepentimiento. Lo primero que hace es decirle a los creyentes que es muy fácil que se arrepientan. Y lo segundo que hace es que cuando el creyente cae en pecado, le dice que no puede arrepentirse, que su corazón se ha entenebrecido tanto por el pecado, que ya no es capaz de arrepentirse. Hola Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres y ya sabes, soy un padre de familia cristiano que sube videos a internet. El primer punto, Satanás nos dice que es fácil arrepentirnos. Quiere saber la verdad. Para el ser humano, de manera natural, es imposible arrepentirse. Segunda de Timoteo 2.25. Desde el 24 dice, El arrepentimiento está mucho más allá de nuestras fuerzas. El arrepentimiento es un don de Dios. Jeremías 13.23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Las personas no pueden cambiarse a sí mismas. Hace falta el poder de Dios. Por ejemplo, el simple hecho de decir, Señor, ten misericordia de mí, eso no es el arrepentimiento. Amado hermano, las personas que utilizan ese lenguaje, pero no tienen un cambio genuino, están siendo engañados. La lamentable verdad, mi amado hermano, mi amada hermana, es que muchas personas van a ir a parar al infierno porque fueron engañados en cuanto a la naturaleza del arrepentimiento. Va a haber personas que van a creer que viven una vida arrepentida y que esa es la razón por la que hacen milagros. Echan fuera demonios. ¿No lo dijo el Señor? Aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y ya sabes lo que el Señor les dirá. De modo que te voy a mostrar tres elementos esenciales que son parte del núcleo del verdadero arrepentimiento. El primer elemento, el primer ingrediente, es un cambio sustancial hermano. Es darle la espalda al pecado para volverse a Dios. Dicho de otra manera, el arrepentimiento es dejar las tinieblas y volverse hacia la luz. El profeta Isaías dijo, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios. Isaías 55.7 El arrepentimiento, amado, amada, es darle la espalda a todo pecado, incluso a los pecados que amamos. No es escoger unas partes de tu vida, o más bien dicho, escoger algunos pecados de tu vida para darle la espalda. No, es total. De modo que te puedes dar cuenta que el arrepentimiento no es fácil, siempre es difícil y ocasiona necesariamente dolor y vergüenza. Pero el segundo elemento del arrepentimiento verdadero es que hay un cambio completo de vida. De verdad, el arrepentimiento significa y siempre representa un cambio radical de la vida anterior. Con respecto a lo que a uno le importa, lo que uno desea y lo que uno piensa. Precisamente hoy en la tarde estaba platicando con mi esposa, cruzamos una vía de tren y recordé a un hermano de mi congregación. Este hermano hace un año y meses venía caminando por una vía de tren descalzo, hermano, sin casa y pensando en suicidarse. Llegó a la casa de mi pastor, pidió ayuda y recibió auxilio de parte de mi pastor y su familia. Hermanos, en este momento, ese mismo varón, casi solo 365 días después, tiene trabajo, tiene casa donde vivir y se acaba de casar con una hermosa hija de Dios. Entonces, nuestro Señor es maravilloso, ¿no? Bueno, ese testimonio que te acabo de compartir refleja más o menos el cambio de vida en una persona verdaderamente arrepentida. Y el cambio en la vida de las personas cuando se arrepienten genuinamente es tan radical que es inevitable que las demás personas lo noten. Hay un cambio genuino, hermanos, es lo que les estoy diciendo. En las perspectivas, en la manera de vivir, de hablar, de comportarse, todavía hay rastros del viejo hombre dentro de nosotros. Sí, lamentablemente, y vamos a tener que estar luchando contra él el resto de nuestra vida. Sin embargo, se nota quién va ganando la batalla. Isaías 1.16 lo dice hermosamente. Fíjate qué hermoso. Eso es lo que significa el cambio del arrepentimiento, que es el segundo ingrediente, elemento del arrepentimiento. Un cambio interior y exterior, pero es un cambio exterior que es potenciado por el cambio interior, no al revés. Y el tercer elemento para el arrepentimiento verdadero, perseverar por toda la vida del creyente, mostrando la continuidad de ese arrepentimiento. Cuando alguien me pregunta, bueno, usted dice eso, pero ¿y qué del hermano que iba muy bien en el camino y luego se apartó? Bueno, mi hermana, mi hermano, ¿quién le dijo a usted que esa persona era hermano? El árbol se conoce por sus frutos. De modo que el verdadero arrepentimiento produce frutos por el resto de su vida y llega a la meta. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios. De modo que arrepentirse, este ingrediente del arrepentimiento significa esforzarse, hermanos, por obedecer a Dios. No para ganarse la salvación, sino por el agradecimiento, el gozo de haber sido salvados. De modo que el arrepentimiento verdadero es acercarse cada vez más, cada día más a Dios. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que el pecado aún muere en nosotros. Todos los días nos damos cuenta de que continuamos estando increíblemente necesitados de misericordia. La vida cristiana, mi hermano, consiste en un continuo proceso de mortificación del pecado. Estar asesinando tu pecado todos los días. Hay personas que dicen, si vas a venir a la iglesia, predicadores, tienes que venir con un corazón gozoso a adorar a tu Señor. Amén, estoy de acuerdo. Amén. Sin embargo, sobre todo cuando no tienes ganas de ir a la congregación, es cuando más necesitas ir. Lucha contra ti mismo, agárrate y llévate arrastrando aunque sea. Eso es mortificar el pecado. Eso es luchar contra uno mismo. Y es eso. Darse cuenta de que uno se está acercando cada vez más a Dios. Y al mismo tiempo, uno dice con el apóstol Pablo, Ahora, es común que Satanás le diga a uno que el arrepentimiento es fácil para que caiga en el pecado. Te preocupes, al rato te arrepientes. Pero ya vimos que no es fácil, es un don de Dios, es el poder de Dios. Tiene que operar la misma fuerza que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Pero una vez que has caído en pecado, Satanás viene y te dice, No, ahora el arrepentimiento es imposible. No te puedes arrepentir. ¿Para qué te arrepientes, hombre? Mañana lo vas a volver a hacer. ¿Qué ocurre? Que la persona se empieza a habituar al pecado. Uno toma por costumbre hacerlo indebido. Y el arrepentimiento se ve cada vez más lejano. Cada vez más imposible. Porque uno empieza a perder de vista el Evangelio. Y uno empieza a considerar que el arrepentimiento es don de uno mismo. Que es una característica intrínseca en el ser humano. Y que son tus propias fuerzas las que te pueden llevar a arrepentirte. Bueno, uno empieza a escuchar que uno ya no tiene fuerzas. Ya es imposible arrepentirse. Incluso tal vez te diga, es que ya no puedes ni siquiera aclamar a Dios por arrepentimiento porque has estado abusando de su gracia. ¿Tú crees que él te va a volver a escuchar después de todas las oportunidades que te dio? No, 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 no. No, para ti ya es imposible arrepentirte. Hermano, no escuches a Satanás. Los creyentes verdaderos seguirán buscando el arrepentimiento mientras tengan vida. La persona que me escribió, que me dijo, es que siento que ya no deseo ni siquiera el arrepentimiento. Esa que parece una pequeña fuerza para escribirme por correo electrónico, es muchísimo más poderosa de lo que te imaginas. Y está en ti todavía. Deja de hacer lo que estás haciendo. Y vuélvete a Dios inmediatamente. Tu padre te está llamando a casa. Vuelve con él. Si sientes el impulso de buscar ayuda, es porque Dios te está llamando. En el libro de Romanos dice que cuando Dios deja a las personas a su propio corazón, estas caen en una espiral de pecado hasta la destrucción. ¿Tú crees que están sufriendo en esa espiral de pecado? No, los deja a los deseos de su propio corazón. Se están gozando, se están deleitando en sus pecados, cada vez peores. No se dan cuenta de que se están destruyendo. Y si se dan cuenta, ni siquiera les importa. No le creas a Satanás. Vuélvete a Dios inmediatamente. Te está llamando. Y para la jovencita que me escribió, Amada, en Cristo todos tus pecados son perdonados. Fue la sangre del unigénito Hijo de Dios la que fue derramada. Más preciosa que todo el universo entero. Más valiosa. Y fue derramada precisamente para comprar el perdón para ti. Sigue con tu vida. Si has creído en Cristo para salvación, si has depositado todas tus esperanzas en Cristo, sigue con tu vida. Reaz tu vida. Ya has sido perdonada. Y amados todos los que están en una situación similar, si oyen la voz de Dios hoy, no a través de mí, a través de su palabra y de su conciencia. No endurezcan su corazón. Arrepiéntanse. Escucha cómo te está llamando nuestro Padre. Vuelve a casa, hermano. Vuelve a casa. Arrepiéntanse. 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 Arrepiéntanse.